En esta temporada navideña, desafortunadamente, se observa un notable incremento en las atenciones médicas, así lo informó Guillermo Acevedo Morales, coordinador de socorros de la Cruz Roja en la capital, por lo cual se prevé que los servicios de la Cruz Roja experimenten un aumento del 50%. Tenemos sí incremento, tanto aquí en la ciudad y en las carreteras. Hay que recordar que a estas fechas próximas se espera la llegada de muchos paisanos del extranjero que vienen a pasar las fiestas decembrinas aquí en la ciudad. Por otro lado, se espera la entrega del aguinaldo, todo eso que genera mayor movilidad, se satura el centro, se saturan las carreteras y nos incrementa yo creo que alrededor de un 50% los servicios que rutinariamente atendemos. Es relevante destacar que la Cruz Roja registra un aumento en los casos de enfermedades que se agravan durante este periodo, pero también se detecta un incremento en los accidentes viales. También se prevé que aumenten los accidentes al interior de los hogares, donde la euforia y la presión por las festividades pueden distraer a las personas, generando situaciones de riesgo.